Ser hijo de un correntino es un atreve en la piel Añoranzas del ayer que por siempre vivirán Es la brava sangre a va que tira para adelante Y como un fuego ambulante va por el mundo cantando El chamamé que invocando se hizo mi marca, mi fe Por eso dejo en los pies de la Itatí este regalo Que es en mí un fuego sagrado y que con él moriré Yo soy fruto de ese árbol que da sombra a mi simiente Soy un nieto de corrientes y por eso he de cantar Es un pedido del alma volver al terruño amado Porque un día fui semilla que quisieron sepultar Por ignorar que la esencia de un guaraní de estos vagos Por más que sea enterrado siempre vuelve a germinar Mi padre me cuenta memorias del pueblo que lo vio de niño Un numi metido de siesta en el monte veredeando el junca Hasta que el destino lo llevo tan lejos de su pago chico Dejándolo solo con sus sentimientos en la gran ciudad Recuerda al abuelo montado en la ruta despidiéndolo Un nuevo recluta que partía un día del barrio estación Recuerda a su madre que al juntar sus manos tocaba su frente Y le daba víos mares de esperanzas en su bendición Mi padre querido por tantos recuerdos le canto a su pago Le canto a saladas la tierra sagrada que lo vio venir La cuna del gaucho cabral de su gente las siete lagunas Le canto a saladas la tierra preciosa de mi Taragüí Me cuenta del padre El mago de los eucaliptus y los naranjales El santo domingo del rancho del Tata y la abuela un sol Pero un día fuimos y no había nada Y los naranjales se volvieron yuyos Que hasta el cementerio de olvido tapó Lo miré a los ojos pero se habían ido más allá del monte Cruzó la laguna saltando irupeses con un botador Y encontró al abuelo cazando solito sentado en un roble Y volvió al presente y al verse tan solo conmigo lloró Mi padre querido por tantos recuerdos le canto a su pago Le canto a saladas la tierra sagrada que lo vio venir La cuna del gaucho cabral de su gente las siete lagunas Le canto a saladas la tierra preciosa de mi Taragüí Le canto a saladas la tierra preciosa de mi Taragüí